¡Buenas tardes, Gana! Cerca de ti te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 11932 de hoy, 24 de junio de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3 mil pesos tu super chance o realizar recargas desde 7 mil pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos. Así de fácil. El número ganador es el 3 0 8 2. Repito, el número ganador es el 30 82. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!